www.feyyaz.com ¿Dónde está? ¿Está manzada? Cupita ¿Al final te metes hasta la cabeza? No, yo quizás me voy a tirar por el chancullo Me va a quedar ahí, me está trabando ahí El perro no muerde No muerde nada No me chupas, le alas, babas, yo sí, pero mordé ¿Cómo te ha visto? Cupi ¿Tienes más hambre lo pichar? No me gusta sacar la espirla ¿Habéis visto la hemorrollada? No, está bien, yo Si a la asesora, no la veas ahí, hombre Si a la asesora, no la veas ahí, hombre Si a la asesora, si a la asesora, no la veas ahí, hombre Si a la asesora, no la veas ahí, hombre Ahí está Ahí está ¿Qué es lo que tienes, frío? Se va a empezar aquí, ¿no? 2 o 3 ahora ¿Qué es lo que tienes? La jaleta tiene la bici ¿No hay que tener una conciencia? ¿Qué es lo que tengo en...? Oye, me cago en... Pero tengo la jaleta, ¿qué le abre? La jaleta... La jaleta, ¿qué le abre? Es una arrollada, ¿no? No, hombre No. Paso por el lado del perro. Y después no hagan la gran nunca. Y después no hagan la gran. Eso es lo que hice súper nanny con los niños ahí, fíjate. Con los niños hay que dejarlo. Ya ves. Pero es que no puedo apretarla más. Es que no puedo apretarla. Sin resumen. Sin resumen. Aquí ha durado. La llevas otra vez a la Zamuza ahí. Mira la mía, mira la eh. Ahí va con ti. Un aplauso para la Jaca. La Virgen. Qué guarrillo. ¿Por qué no le freímos esta noche? Qué guarrillo. Qué guarrillo. Qué guarrillo. Qué guarrillo. Qué guarrillo. Qué guarrillo. Esto pasa como mis oyeres. Como se haga aquí te veremos a ver. Vamos a ver Javi. Tú tienes la fuerza ahí. A ver la bácula para acá. Que la veamos. La bácula para acá que la veamos. Lo que yo he dicho. Catorce y medio. No. 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 No.